Música Con el auspicio del gobierno de los Estados Unidos, este miércoles se presentó el sistema para mejorar la productividad y sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas a nivel nacional. Promedio de la empresa mexicana ICANN, se invertirán 250 mil dólares para mejorar la productividad de las MIPES en el país. Este programa tendrá una duración de un año y pretende abarcar simultáneamente El Salvador y Panamá, lo que representa alrededor de 1.200 empleados y 40 MIPES. Con imágenes de Juan José Portillo, informó para la prensagrafica.com, Josué Lorenzana.